Bueno, pues en mi cocinito de vegano voy a hacer un experimento para hacer un chorizo vegetal diferente al de todas las recetas que hay por internet voy a utilizar calabaza, voy a utilizar también alubias rojas vamos a ponerle un poquito de sal, una cucharadita de psyllium vamos a utilizar pimentón de la vera, pimentón picante, pimentón ahumado, pimienta blanca un diente de ajo y por último vino blanco tengo aquí también unos granitos de arroz blanco que luego se los vamos a echar enteros de momento lo que vamos a hacer es toda la mezcla con la calabaza cocida voy a echarle aproximadamente una taza voy a echarle también el psyllium, una cucharadita de psyllium y voy a ponerle también como dos cucharadas grandes de judías y se las vamos a poner con el líquido de cocción que viene le pongo las especias una pizquita de pimienta blanca pimentón ahumado pimentón picante de este vamos a poner buena cantidad bueno esto ya depende del picante y como os guste le pongo el ajo un poquito de vino blanco o si no vinagre un chorrito muy pequeño pizquita de sal y a triturarlo todo ya lo tengo triturado con pruebo de color de sabor le tengo que echar un poquito más de judías otras dos cucharadas le voy a poner la consistencia ahora mismo ha quedado un poquito floja así que le voy a añadir más psyllium le voy a añadir una cucharada entera esta vez para que agarre bien y quede consistente y también le voy a poner un poquito de jugo de remolacha tengo aquí remolacha le voy a poner un poquito de zumo para darle más color rojo y mejorar un poquito más la apariencia le pongo también pimentón y vuelvo a triturar le añado el arroz ahora y lo muevo pero sin triturar solamente mezclando los ingredientes aparte del arroz le voy a añadir unas cuantas judías un poquito más chacadas pero muy poquito lo volvemos a mover otra vez y ya vamos a formar el chorizo preparo plástico film envuelvo y lo guardo en la nevera voy a formar ya un cilindro con la masa que he obtenido bueno pues yo esta receta la verdad es que no la pienso probar porque siempre me ha dado asco el chorizo tampoco lo quiero probar vegetal porque no me gusta ni su sabor ni su olor ni su aspecto le pongo un nudito en un lado un nudito en el otro y lo dejo que se solidifique en la nevera y estaría listo nos vemos en la próxima receta gracias por ver el video